Hermano, quisiera ver si puedes comunicarte con Emilio Navaira, porque quisiera escuchar su historia de lo que le pasó en el accidente, porque pues mi hijo está pasando por lo mismo. Y unos cuantos días después, pues, que en paz descanse nuestro amigo Emilio Navaira. Hoy en esta noche, pues, le voy a dedicar, no me sé una canción de Emilio, sí me sé una, pero no tengo la letra aquí conmigo. Entonces, les voy a dedicar esta canción para mi hijo, para toda... No iba a cantar esta canción, pero pues la voy a dedicar a mi amiga que está pidiendo la canción aquí, lo que le querías. ¡Jerri Mancina! ¡Jerri Mancina! ¿Qué harías? ¡Jerri Mancina! ¡Jerri Mancina! Si te digo que eres parte de mí No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te digo que te amo? Que mi vida has cambiado desde que te conocí ¿Qué harías si te llevo de la mano? Que mi vida has cambiado desde que te conocí Si te doy mi mundo entero ¿Qué harías si te llevo de la mano? ¿Qué harías si te llevo de la mano? ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué harías si te llevo de la mano? ¿Qué harías si te llevo de la mano? ¿Qué harías si te llevo de la mano? María, si te digo que me muero por ti, no sé cuándo fue el que me enamoré longamente de ti. María, si te digo que te amo, que mi vida has cambiado desde que te conocí. María, si te llevo de amador, te doy mi mundo entero. María, si te digo que te amo, que mi vida has cambiado desde que teo. ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas cariño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas cariño! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Que salga bonito! ¡Muchas amigos! ¡Muchas gracias!